Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, en esta ocasión les traigo un nuevo video hablando acerca de este evento, Sinfonía Hipostásica, puesto que en unas horas ya tendremos disponible al nuevo jefe que se va a llamar Sonata del Corazón Petri, bueno aquí como podemos ver es justamente este hipostasis del elemento geo, y bueno aquí veremos que nomás nos dice acerca de él. El desafío de hoy es Sonata del Corazón Petri, veamos que retos esconde, a diferencia de los hipostasis geo corrientes, las columnas de basalto poseen las siguientes características, cuando el núcleo de hipostasis geo puro está encima de una columna de basalto no cambia de lugar con los ataques, tras cierto tiempo la columna donde se encuentra el núcleo de hipostasis explota, implinge daño en el área y crea una corriente de arenisca que implinge daño continuado, Al destruir una columna de basalto se generará un cristal, cuando se active una columna de basalto disparará continuamente esquirlas de piedra que atacarán continuamente al personaje, Al destruir una columna se generan fragmentos elementales geo que servirán de escudo para el personaje que lo recoja, al destruir todas las columnas de basalto el núcleo de hipostasis no crea más columnas nuevas y utiliza el ataque marea dorada, El hipostasis obtiene la energía de las rocas del campo de batalla y continúa lanzando olas de choque, si rompes todas las rocas interrumpirá la marea dorada, Nota 1, mientras esté activa la duración de marea dorada recoge cristales geo de las columnas de basalto destruidas para activar un escudo protector para tu personaje, Nota 2, puedes participar en este evento tanto en el modo un jugador como en el modo multijugador, Aquí tenemos esta primera imagen, nos dice que la columna de basalto sobre la que se encuentra el núcleo de hipostasis explotará, Infligiendo daño en el área y creando una corriente de arenisca que inflige daño continuado, Entonces vemos como explota y de ahí genera esta arenisca, esta corriente de arenisca y la verdad es que se presta tal vez para cierta teoría, No sé, eso se me ha venido justo a la cabeza, He estado pensando en que bastante de la comunidad tal vez espera que el elemento geo a futuro tenga algunas reacciones elementales Y viendo esta corriente de arenisca tal vez me hace pensar que en un futuro tengamos una reacción entre el elemento geo y también el elemento anemo Y podamos crear esta corriente de arenisca, aunque bueno esto obviamente que es una teoría sin fundamentos, Simplemente se me vino ese pensamiento a la cabeza y se los quise compartir, Cuando se active una columna de basalto disparará continuamente esquirlas de piedra que atacarán continuamente al personaje, Y bueno si estamos viendo aquí como disparan todas estas esquirlas de piedra y nos hacen daño así que tenemos que tratar de esquivarlas, También nos dice que al destruir una columna se generan fragmentos elementales geo, Es necesario que lo recojamos para poder ponernos este escudo, Por último nos dice que si destruyes todas las rocas podrás interrumpir la marea dorada, Y bueno aquí justamente estamos viendo eso en la imagen como Razer destruye esta roca y ya se termina el efecto de la marea dorada, También nos dice que aquí concluye la presentación del evento de Sinfonía y Postbásica, En el futuro continuaremos proporcionando todos los detalles sobre el resto de eventos de Genshin Impact, Hasta la próxima viajeros, Y bueno chicos hasta aquí este video, espero que les haya gustado, espero que también les sirva esta información, No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo están, porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo, También les recuerdo darle like al video, Y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact, Y nos vemos en un próximo video.